Bueno chicos, nos volvemos a encontrar, pero ahora les traigo una de las fijas que estamos seguros viene en tu examen de admisión. Y si estás preparándote para San Marcos, te sugiero dominar el reconocimiento del tema y la idea principal. Bien, respondamos a la siguiente pregunta de examen de admisión. El texto trata fundamentalmente sobre. Vamos a aplicar esta pregunta a un texto de examen de admisión. Este texto corresponde al año 2021. Lo primero que tenemos que hacer con el texto es separarlo en las unidades constitutivas, es decir, en oraciones. Acto seguido, haremos pequeños resúmenes párrafo a párrafo, lo que se conoce con el nombre del sumillado. Para ello, tomaremos primero el párrafo 1. Nos daremos cuenta de que todas las oraciones allí vertidas nos hablan sobre la enfermedad del Alzheimer. ¿Y qué se dice sobre la enfermedad del Alzheimer? Bueno, el autor parte diciendo que no se conoce que la origina y luego nos señala algunas ideas de su posible origen. Por ejemplo, puede ser producido por virus lentos, puede ser de origen genético, de herencia biológica. Resumamos este párrafo tomando como punto de partida el eje, la enfermedad del Alzheimer. Y diremos que este párrafo trata sobre el origen desconocido de la enfermedad del Alzheimer. Muy bien. El segundo párrafo sigue hablando de la enfermedad del Alzheimer, con las diferencias que va a ser hincapié en la búsqueda del tratamiento. Por ejemplo, un primer tratamiento que se da es el de suministrar al paciente colina en la dieta. Un segundo tratamiento es usar la fisostormina. Otro sería fisostormina con lecitina. Para terminar con un mejor tratamiento que es el cloruro de betanicol. Resumamos este párrafo. ¿Qué diremos entonces sobre la enfermedad del Alzheimer? Bueno, ¿qué se está buscando? Su tratamiento médico. El último párrafo nos habla sobre las expectativas que tienen los investigadores en torno a esta enfermedad y los futuros tratamientos. Así que resumiremos esto diciendo lo siguiente. Trata sobre los avances y expectativas sobre el tratamiento del Alzheimer. Por análisis cuantitativo nos daremos cuenta de que todos los párrafos siguen hablando de la enfermedad del Alzheimer, así que él se convierte en nuestro tema. Pero la idea principal es un tanto confusa, ya que el primer párrafo habla del origen, el segundo párrafo la búsqueda del tratamiento y el tercero las expectativas sobre el tratamiento. Otra vez por una cuestión cuantitativa nos daremos cuenta que el elemento tratamiento es más importante que la búsqueda del origen. Así que esa será nuestra idea principal. ¿Cuál será nuestro tema central entonces? Hablaremos sobre la búsqueda de mejores tratamientos sobre el Alzheimer. Espero les sirva este dato. Nos vemos la próxima fija. Sigan estudiando y quédense en casa.